Calles, está ahí Rafa Atencio para contarnos un poco algo que preocupó ayer cuando circularon imágenes del incendio en la zona sur. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicas? Buena jornada para ustedes. Bueno, primero que nada, les muestro, están en este momento viendo imágenes de las refacciones que se le está haciendo al edificio central del Consejo Deliberante del Departamento Capital, ¿no? Recordemos, por pedido de algunos concejales, no sé si finalmente prosperó, creo que sí, pero llamarle a lo que antes era la sala de sesiones, Santo Tomás Moro, Ricardo Mercado Luna, habría que confirmarlo, pero por lo pronto las refacciones en todo el edificio se están produciendo en este momento, por eso se está trabajando, recordemos, cada vez que hay sesiones en la legislatura provincial. Claro, sesionan ahí. Exactamente. Vamos a lo que vinimos, decíamos que, bien decían ustedes, la preocupación, porque una cosa es lo que pasó viendo desde Avenida Los Cactus y otra cosa es lo que pasó viendo desde el costado prácticamente de la línea de fuego, esto es lo que vivieron los vecinos del barrio Las Talas. Erika es una vecina que me dice, yo soy muy vergonzosa, no me filmes, pero si te haré te cuento lo que vivimos. Llegamos el testimonio de Erika, me parece que tomado en primera persona es sin duda de lo más valioso que te puede contar un vecino que vivió, ¿no? Esas horas de muchísima angustia, para contarles a ustedes, casi en la línea de fuego a la vereda del frente, estaban de alguna manera las llamas, casi a lo que, justamente como dice la canción, una calle nos separa, el ancho de la calle era la distancia que había entre las viviendas y el fuego en esa zona del barrio Las Talas, pero escuchemos lo que decía Erika, una vecina de la zona. Dale. Bueno, estamos cerca del sector donde están los vecinos, contanos, ¿cómo viviste la experiencia del fuego de la noche? Me imagino, la preocupación. Fue muy triste, la verdad, que, bueno, sí, nos hemos preocupado muchísimo con los vecinos acá, jamás he visto una cosa así, imagínense la preocupación mía, de los niños, Bueno, fue muy feo, la verdad, que fue muy feo y los animalitos, pobrecitos, algunos lograron rescatarlos y, bueno, y otros que no. Me contabas que, menos mal que hace poquito hicieron limpiar esta zona donde estoy firmando ahora. Sí, sí, hace poquitísimo limpiar esa zona, así que, bueno, no llegó hasta ahí el fuego. Pero lo demás, está todo destruido, totalmente destruido todo. ¿Tuviste miedo? Sí, muchísimo miedo, sí, tuvieron hasta las 12 de la noche los bomberos, defensa civil, la policía. Hubo mucha gente ayudando por el tema del incendio. Y la verdad que para mí esto lo hicieron al propósito. Para mí tienen que encontrar al culpable, quien lo hizo la tiene que pagar. ¿Y qué hicieron los vecinos? Y los vecinos, con la manguera, poca manguera que tenemos, logramos ayudar a los bomberos. Imagínense, era mucho el fuego, era plena siesta, con el viento que no ayudaba. Se ardió todo, 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 así que, y bueno, el culpable, ojalá que encuentren al culpable y, bueno, y que paguen. Bueno, ahí escuchábamos, Rafa, y veíamos un poco de imágenes. Está sin volumen, sin sonido. No decía que eso nos contaba Erika, una vecina de la zona, quien, bueno, nos contó también, fuera de micrófono ya, que tuvo que prender ventiladores, tuvo que prender aire acondicionado, que la columna de humo había ingresado en algunas viviendas, que hoy no habían alcanzado a cerrar las ventanas, y que, bueno, esta zona es tan fresca, en la zona donde estábamos nosotros hace minutos, es tan fresca que basta solo con abrir las ventanas. Bueno, ahí están viendo imágenes de cómo quedó el suelo, en una distancia más o menos de unos tres kilómetros desde el costado del barrio hacia el parque de la ciudad, en punto de vista de cenizas. Esto, en la acción desapresiva, decíamos, de algunos vecinos, que según la información que nosotros tenemos, por lo menos, no ha sido ni desmentida ni confirmada, pero la verdad que teníamos nosotros, era que los vecinos, mira, por ejemplo, había intentado encender fuego, en realidad esa es la, digamos, la verdad de la milanesa, como se dice, y se terminó propagando este fuego por la acción del viento y también porque estaba todo absolutamente seco en esa zona. Bueno, podemos apreciar en esas imágenes que fue devastador el paso del fuego en esa zona del sur de la ciudad, que la verdad había causado muchísima preocupación. Y nos decía, volviendo a América, nos decía que muchos vecinos tuvieron que prender ventiladores, dormir con las ventanas abiertas casi toda la madrugada, porque todavía quedaba ese humor, el humo, en algunos sectores de las viviendas, la verdad que fue tremendo. Estaban prácticamente, chicas, en la línea del fuego, con llamas que superaban los dos metros de altura. No, no, una situación muy, muy difícil que tuvieron que atravesar, pero obviamente hay que destacar también la rápida acción del Cuerpo de Bomberos, que con cuatro dotaciones trabajaron fuertemente para, primero, controlar el fuego y luego sí terminar de extinguirlo. Y eso se produjo cerca de la medianoche en la jornada de ayer. Sí, claro. Todo se agrava también, obviamente, por la sequía, esto que vos decías, ¿no? Los pastizales super resecos. No sé si tienen ahí, pasaba May un videíto. De lo que era anoche, sí, con ese video. Y lo que dice Rafa, ¿no? Esta preocupación de los vecinos, de la gente de la zona, de verdad, pensando y diciendo, bueno, che, voy a tener que evacuar mi casa, claro. Voy a tener que irme. Los vecinos a manguera limpia son como más o menos tres cuadras que van del lateral de donde estaba la línea de fuego. Y esas tres cuadras eran la asistencia de los bomberos, pero también los vecinos con su manguerita, con lo que podían, intentaban ayudar a sofocar un poco lo que fue. Pero de verdad, decía, nos contaba Erika, prácticamente el fuego nos golpeó la puerta. Esa fue la descripción, me parece que es lo más parecido a lo que hicieron anoche. Y obviamente, por momentos, se vivieron muchísimos momentos de zozobra que finalmente, por la acción de los bomberos, reitero, se pudo terminar de controlar el fuego cerca de la medianoche. Ahí estamos viendo, Rafa, algunas imágenes. Realmente es impresionante cuando uno ve el momento, creo que debe haber sido el de mayor intensidad de las llamas. Yendo hacia el parque de la ciudad, fue el momento más álgido en el que se podía observar una columna de humo que superaba más o menos como unos 10 metros, nos decían los bomberos que saben del tema. Y además, las llamas también tenían una altura muy, muy elevada. Eso fue más o menos 16, 16.30. Y después, el fuego, con la acción del viento, empezó a venir para el lado del vacío. Y esas imágenes que ustedes ven ahí, que se daban más o menos como a las 22 horas, fue tremendo, tremendo, tremendo. Y la verdad que los vecinos la pasaron muy mal. Y este testimonio que nos daba Erika, a quien le agradecemos, y que dicho sea paso, seguramente nos está siguiendo a través de la señal de YouTube, nos animó a dar la cara. Me dice, soy muy vergonzosa, pero nos interesaba tanto el testimonio, que creo que valía la pena tomarlo, para que escuchemos en primera persona lo que vivió uno de los vecinos, en ese sector justo frente de donde estaba el fuego. Bueno, el reto va a la gente. Sí, bueno, hay que ver eso. El reto va a la gente porque, como dice Rafi, según lo que se sabe, habría sido un descuido de gente que prende fuego, que busca quemar basura. A ver, acá hay que ser un poco más responsables. Tema incendios y tema dengue, tenemos que empezar la gente, nosotros como sociedad, a tomar la aposta. Después no lamentemos cuestiones. Me parece que acá hay un elemento fundamental, que por eso digo, quizás hay que ajustar un poco la prevención. Ayer fue un día tremendo de ráfagas, que además estaba anticipado por el servicio meteorológico. Digo, si hay un factor que no controlamos, es la naturaleza. Entonces, no le sumemos, no tentemos un poco al destino. Digo, ayer fue peor todo lo que pasó porque hubo una condición climática que agravó toda la situación, sin duda. Pero es impresionante ver las imágenes ahí, este, Rafa, de cómo quedó. Creo que leía por ahí con algunos colegas que hablaban de dos hectáreas de campos y pastizales quemados. Sí, sí, son más o menos un poquito más de dos hectáreas modificadas en línea recta. Serían como unos 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros aproximadamente. Fue devastador, chicas, en serio. Sí, sí, sí. Justo yo venía regresando a esa hora de una actividad que desarrolló en la hora de la siesta. Había estado también viendo el parque cerrado de Yali. Recordemos hoy a Yanka Yali argentino con sede en La Rioja. Y justo nos llamó poderosamente la atención incluso a la gente que estaba ahí en el Yali, en el parque cerrado. Todo lo que era la tremenda cantidad de humo que llegaba. Y automáticamente fuimos a ver el sector y tomamos algunos registros también filmicos y fotográficos de la zona en el momento en el que fue, reitero, los dos momentos más álgidos. El fuego que fue cerca de las 16.30 y también pasadas las 22 horas, que bueno, terminó trabajando fuertemente ahí los bomberos con cuatro dotaciones. Y esto también hay que destacarlo, también trabajó fuertemente todo el esquema del comité de emergencia. El mismo que se desplegó para el tema del cerro en su momento, estuvieron trabajando también allí en la zona del barrio Las Talas, en cercanías del barrio Kirchner, por ahí en ese conglomerado urbano de la zona suroeste, sería de la capital. Bárbaro. Gracias, Rafa, por la información. A ustedes, hasta luego.